Por que pase una mariposa por delante Ese bug todavía existe ¡Ey! Sí Sí Me juzgo a Oblivion, a mi caso que no Tú sí Pero eso es verdad Y si no quiero creer Sí Sí Bueno, a ver, sí, más o menos ¿A dónde crees? Que sí está pasando, coño, que sí ¿Qué? ¿Qué pueblo sabes, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos al hogar Un paraje de rojo Yo soy de paraje de Rory ¿Qué casualidad, yo? ¿Qué? Va, chill ¿Qué? Que no digas, que no digas, que no digas, que no digas, y menos el último, hazme caso, el último no te renta El general, el general, el gobernador militar Parece que los Zalmor Korker ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Juro que han tenido algo que ver con ellos Oye, pues, vosotros escucháis bien las voces, yo las escucho como súper flojitas, tío Me pregunto si Piro da un araes a aguamiel con frutos de... Es gracioso Delito Es que no me pilla mal que me corte en la cabeza, la verdad que sí Escúchame, que tengo un viaje dentro de poco Pues espérate, ¿puedo...? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Puedo subir solo...? A ver, ¿ahora? ¿Quiénes son, papá? ¿A dónde vas? Tienes que ir dentro, cachorrito ¿Por qué? Quiero ver a los soldados A la casa, ahora Hola Sí, papá Sacad a esos prisioneros de las carretas ¡Moveos! ¿Por qué nos detenemos? ¿Tú qué crees? Fin del trayecto Se ha notado poco que ahora sí que es jugable No deberíamos hacer esperar a los dioses No, espera No somos rebeldes Enfréntate a tu muerte con algo de valor Tienes que decírselo No estábamos contigo Esto es un error Al imperio le encantan sus malditas listas Ulfric Capa de la tormenta Jarl de Ventalia Ha sido un honor Jarl Ulfric Ralof De cauce boscoso Loki De paraje de Rorik No, yo no soy un rebelde No puedes hacer esto Lo que sí que voy a hacer es poneros Los Subtítulos Yo no soy EF Se va Total ¡Salud! ¡Alguien más tiene ganas de discutir Que va, que va Si yo ni hablo Eh, tú Paso al frente Perdón, es verdad Estoy atado A ver, pues buena pregunta A ver ¿Qué nos hacemos? A ver A ver Podemos ser Podemos ser Team No, 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 no Vamos a elegirlo bien Vamos a elegir Porque esto va a depender Todo nuestro juego Team Arquería full Team Eh Fuerza Mágica Team Team ¿Somos fuertes? Team ¿Arquero mago? Team ¿Somos los chingos? Los chingos ¿Somos los chungos del barrio? Team Eh Estos Son los típicos Guerreros Team Eh Soy un imperial más No sé qué coño Hago aquí El comercio Son también En el combate Y en el uso De la magia ¿Ves? Creo que no vamos a hacer Imperiales solamente Para que sea más meme ¿Pueden recorrer a la voz Del emperador Para calmar a un enemigo Naturales Provincia ¿Podemos ser un furro? Sin furros Sin furros Yo personalmente Diría 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 un imperial Así que Vamos a hacer Un tío Relativamente fuerte Sexo Por favor Sexo Sí Esta es la que más me gusta Primero unas tortadas ¿No? Claro Este me gusta mucho Vamos a darle negro Por favor Bienvenidos A Editor ¿Vale? A la altura me gusta Al Fallout 4 ¿No? Vale Hostia Un poco Richard Betagode Sí que está teniendo cara Quitando el tatuaje O sea Es Richard Es Richard Después de Haberse metido En un lío Pensando que iba a hablar Tranquilamente Sobre Política de izquierda A veces pasa Y más en España Eh Pelo Hostia Ahora se ha vuelto Outconsumer Si le cambio el color De Parece un gameplay De los Sims Un poco sí Ver cualquier cosa Mía que tenga un Lamao Ver un gameplay mío Jugando a cualquier cosa Que tenga un editor De personaje Equivale A Prepárate ¿Vale? 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 Está bien Sin más Estás muy lejos De la ciudad de Imperial Sí No, no, no Lo voy a llamar así Porque seguramente Juegue yo También una Para comprobar cosas Y si no se me va a olvidar Lo siento Nos aseguraremos De devolver Tus restos A Cirodil Sigue al capitán Oye Si yo he puesto Que Que tenga subtítulos ¿Por qué no salen Los subtítulos? Y en Helgen Te consideran un héroe Pero un héroe No usa un poder Como la voz Para matar a su rey Y usurpar el trono Ahora Tú comenzaste esta guerra Sumiste a Skyrim En el caos Y ahora el imperio Quiere acabar contigo Para restaurar la paz Vaya ¿Qué ha sido eso? No es nada Continúa Sí, general Dispensadles Los últimos sacramentos Encomendamos Vuestras almas A Aeterio Que las bendiciones De los ocho divinos Por el amor de Talos Calla Y acabemos Por esto de una vez Como desees Venga Venga Que no tengo Toda la mañana Venga Al suelo Mis antepasados Me sonríen Imperiales ¿Podéis decir Vosotros lo mismo? ¡Uno! Vamos Mira Oye Oye Bueno A ver Volvemos A la Francia Revolucionaria No te preocupes Ya estoy acostumbrado ¿Qué es eso? Pentinelas ¿Qué veis? Dios Un dragón ¿Cómo es posible? Uy Hostia Yo lo recordaba De otro color A... Oye ¡Corre! Ve tú Primero Ok. No lo sabes tú bien No te alejes mucho de mí si quieres seguir así Pues vamos ¡Pues si me va a dar! Top para todo lo que dure la historia Quiero encontrar al calvo Gunnar ¡Ay, coño, que la madre que te parió! Oye, atacar con fuego a un bicho que te suelta fuego no es muy listo, ¿no? Creo ¡Hostia! ¡Positivo y positivo y positivo! Técnicamente no es un dragón porque los dragones... Ven aquí. Déjame ver si puedo soltar esas... Es un... Es un draugo. Creo que se llama... ¿Me has dicho? Ya está. Echa un vistazo alrededor. Debería haber equipo de sobra entre el que elegir. Voy a ver si encuentro algo para esas quemaduras. Voy a ver si encuentro algo para esas quemaduras. Bueno... Momento, gumeas. Mira a ver si... Madura para ti en algún co... Eh... Vale. El inventario se abre directamente con esto, vale. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Dale uso a esa espada. Sí... ¡Ojo! E course! Soundsается Es verdad que hay como Muchos libros para leer enteros Dale uso a esa espada Quítate los pantalones ¿Qué? Que te quites los pantalones ¡Mira, tengo un cubo! ¿Por qué llegó y oigo eso? Piense en positivo, Estelian llegó con blanqueamiento anal O vaginal, la verdad que no lo sé Dime un minuto Capas de la tormenta Puede que les hagamos entrar en razón ¡Hola!